Francisco Gallo Palmer, presidente de la delegación en Michoacán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, anunció que la próxima semana comenzarán a denunciar al gobierno del Estado y una serie de movilizaciones si no se llega a un acuerdo para finiquitar los más de 412 millones de pesos que les adeudan a sus agremiados. Si no llegamos a un diálogo en esta misma semana, la próxima semana vamos a empezar a presentar las demandas administrativas. Ya nos están haciendo las demandas y nos están requiriendo la rescisión de contratos por incumplimiento de los mismos. Y no se nos hace justo que si los señores nos deben dinero o el gobierno nos debe dinero de esas obras, ahora por no terminar la obra nos vayan a presentar denuncias o demandas que nos perjudiquen. En rueda de prensa, Gallo Palmer dijo que los integrantes de las 250 empresas que están agremiadas a la CEMIC enfrentan una difícil situación económica ante el incumplimiento de estos pagos que fueron agendados en tres etapas desde el mes de octubre. Traemos contrarrecibos ya autorizados por la Secretaría de Finanzas por 108 millones de pesos. Tenemos estimaciones pendientes de contrarrecibos por 160 millones de pesos. Y en proceso documental tenemos 144 millones de pesos. En total 412 millones de pesos, lo que traemos atorados muchos de estos casos desde el 2011, 12, 13 y ya también se ha incrementado en 2014. El presidente de la CEMIC en Michoacán destacó que en los últimos tres años se han perdido cerca de 20 mil empleos del sector que representa, situación que dijo ya es insostenible, por lo que de no iniciar el diálogo con el gobierno saldrán a las calles a manifestarse. Para Quasar TV, Sandra Saenz